de Guillain-Barré, producto de el Zika. Muy buenos días, don Daniel, es una joven de 14 años, vecina de Jacó. ¿Cuál es el estado general de ella en este momento? Buenos días, importante aclarar, bueno, sí, es la primera complicación que tenemos en el país, debida a una infección por el virus del Zika, que es transmitido por el Aedes aegypti, aunque también puede ser vía sexual. Esta muchacha que empezó el cuadro el 27 del mes pasado, es un cuadro que empezó de una manera como la mayoría de los Guillain-Barré, muy súbito, empezó con dolores muy, muy intensos en extremidades inferiores, en las caderas, y con esa debilidad que justamente lleva a que la persona incluso no pueda sostenerse adecuadamente, porque la debilidad es tan importante, miembros inferiores, que es donde empieza, y empieza a subir hasta llegar a miembros superiores, y hay que indicar que no en el caso de ella, pero sí, este, hasta en un 25% de todos los casos puede haber falla ventilatoria. ¿Qué significa esto? O sea, que los mismos músculos de la respiración no responden adecuadamente, y de estos un porcentaje importante necesitan estar en una unidad de cuidados intensivos para tener una ventilación asistida. En este momento, ella está recuperándose. No, por dicha, no tuvo este cuadro de colapso respiratorio que ocupara internarla en la unidad de cuidados intensivos, este, pero como le digo, eso puede ocurrir, el asunto es que ella, pues, está en recuperación, la recuperación del Guillain-Barré no se sabe, puede durar varios meses incluso, ¿verdad? Hay personas que hasta un 2% de cada 100 personas pueden haber hasta dos que pueden desarrollar incluso un síndrome crónico que empieza el síndrome de Guillain-Barré otra vez a manifestarse como recidivas y entonces ya la persona no se recupera satisfactoriamente. Pueden haber algunos que quedan con secuelas donde la, digamos, ya no, algún problema de marcha o de muscular, ¿verdad? Puede darse también. El Guillain-Barré es tan serio que incluso puede alterar la vejiga y entonces no podemos orinar adecuadamente, la vejiga se empieza a dilatar, como a inflar, y entonces hay que hacer un procedimiento, ¿verdad? De sacar esa orina en un hospital o en una clínica, también incluso puede atacar el intestino y entonces el intestino ya no hace los movimientos para poder sacar las heces y entonces las heces se quedan dentro del intestino y también hay que hacer un procedimiento quirúrgico de emergencia. En algunos casos incluso, como yo mencionaba, el dolor es tan intenso que se ocupan cierto tipo de medicamentos, no en todos, pero sí puede haber un dolor muy, muy fuerte y como le digo, esto es una cuestión que dura varias semanas para recuperarse, incluso en algunos pacientes dura meses en recuperarse completamente. Entonces, ella en este momento está fuera de peligro porque no tiene compromiso respiratorio, por dicha no ha hecho tampoco este tipo de parálisis en vejiga o en intestino, pero es importante decirle a todos los que están en este momento escuchándome que esta síndrome de Guillain-Barré es tan fácil que, o sea, usted está sujeto a que le dé, si usted tiene creaderos en su casa y en su comunidad. ¿Por qué? Porque el SICA, bueno, el síndrome de Guillain-Barré no es exclusivo del SICA, puede dar por otras infecciones. Generalmente hay una infección en las semanas anteriores a que se manifieste un síndrome de Guillain-Barré, pero sí se ha visto que con el SICA es mucho más frecuente que con otras infecciones. Así que en Costa Rica lo hemos venido diciendo desde hace ya varios meses cuando empezó a circular el SICA, va, o sea, entre más casos tengamos de SICA, de infección por SICA, más probabilidades de que ocurra un síndrome de Guillain-Barré asociado, y pues justamente ya hoy lo tenemos, el primero, y que pueden haber más justamente si la población no cambia de actitud y sigue en esa indiferencia de no eliminar a los recipientes que acumulen agua. Doctor, ¿con qué tanta frecuencia se puede presentar el síndrome de Guillain-Barré? Porque en el país tenemos más de 300 casos de SICA confirmados, sin embargo, es el primero de Guillain-Barré. Y si tiene algún tipo de relación que ella hace un año también pues le hubiera dado dengue, que lo desarrollara por esa razón, tiene algún tipo de relación. La frecuencia aún no está totalmente bien establecida, se habla que de un 13%, de un 5%, es variable, en realidad eso todavía tiene que tener más estudios, porque también incluso se habla de que dependiendo de las poblaciones y las características genéticas de cada población en cada país, podría variar esa frecuencia. Con respecto a el antecedente de una infección por dengue que ella tuvo hace un año, pues pareciera justamente que el hecho de que el dengue y el SICA son de la misma familia, ¿verdad? Son arbovirus y son específicamente flavivirus. Entonces pareciera que sí existe algún aumento en la probabilidad de un síndrome de Guillain-Barré con una infección previa por SICA, pero esto todavía tampoco se ha logrado demostrar con toda la estadística necesaria. Lo que sí es cierto es que se ha visto que hay personas que han tenido el síndrome de Guillain-Barré secundario a una infección por SICA, no necesariamente han tenido una infección por dengue anteriormente. Así que, para que todos estemos alerta, yo sé que en Costa Rica muchas personas ya han tenido dengue y que si les da SICA, si esto es cierto, podría incrementarse la probabilidad de que tenga un síndrome de Guillain-Barré, pero también puede ser que le dé un síndrome de Guillain-Barré secundario a una infección por SICA y no haber tenido dengue antes. Doctor, bueno, justamente en este momento ustedes están desplazando hasta Jacó por el inicio también de lo que es el Mundial de Surf. ¿Esta situación viene a cambiar las medidas que ustedes tenían para durante toda esta actividad, durante el desarrollo de toda esta actividad, intensificar esas medidas? Vea, eso en cualquier cantón que haya mosquito Aedes aegypti, donde ya se han diagnosticado casos de dengue y justamente pues ya como arrosoncia y de SICA, es es muy, muy probable que en algún momento alguna persona tenga un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, el hecho que haya sido en Jacó primero, eso no cambia el asunto, pues obviamente hemos dicho que entre más casos acumulados haya en una zona geográfica, pues más probabilidades de que ahí se dé un caso de Guillain-Barré o un caso de microcefalia en un bebé, un recién nacido, pues eso no cambia el panorama en el sentido de que hemos visto que en realidad Jacó ha respondido, el alcalde, las empresas privadas, las empresas públicas, obviamente el ministerio que ha estado muy atento a todo lo que es la vigilancia y la concientización de la población. Hemos visto como el número incluso de criaderos, la medición que nosotros usamos ha venido a bajar significativamente en las últimas semanas, en los últimos meses en Jacó. Y también, pues justamente esto, hemos visto también que no ha habido un aumento de casos alarmante exponenciales, incluso ha habido una desaceleración de aparición de casos en Jacó específicamente. Así que eso, y obviamente tomando en cuenta que los organizadores del mundial se han comprometido ya a mantener ciertas medidas en la recolección de los residuos, en todo lo que es la vigilancia de que la gente no esté justamente generando posibles criaderos con el apoyo que va a tener de la municipalidad, con el apoyo que va a tener de salud, eso no cambia el panorama de que vayamos a tomar alguna medida con respecto al mundial. Si las cosas estuvieran saliendo de control, si tuviéramos un aumento exponencial de los casos, si vemos que la comunidad no ha respondido satisfactoriamente, pues posiblemente sí estuviéramos tomando otras medidas al respecto. Bien, muchísimas gracias a Daniel Salas de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Bien, nada más pues de todas las personas que vayan.